¡Gracias! Yo he proponido una cosa altamente creativa Hay que descargar un poquillo la adrenalina Estamos todos un poquillo así como sobre excitados Una forma para bajar un poquito, sin bajar nada Es que todo el mundo gritemos, que saquemos de dentro el rollo Y así podemos saber cuántas miles de personas hay aquí esta noche En casa también podéis hacer lo que tenemos ¡No se os oye! ¡Pero qué pasa! ¡No se os oye! ¡Pero qué somos! ¡Qué más! ¡La más y la más mirada del sonido! Una mano luminosa venía Millón de color rosa se ha acercado a la ciudad A la ciudad de los espejos donde jóvenes y viejos no se cansan de mirar Y se mira comprobando lo bien que nos está pasando hasta que ya no pueden ver Que por las calles de las aceras los dejados y las codos El millón de color rosa se hace cargo de la ciudad El Lola Ronda está cansado y un futuro electrizado no le para de empujar Y le empuja porque mete con el cuerpo y con la mente sin dejar de rechazar El millón de color rosa se hace cargo de la ciudad Las pistolas de cuchillos entre copas y pipíos no tiene nada que hacer El millón de color rosa se hace cargo de la ciudad El millón de color rosa se hace cargo de la ciudad Es lo que quiere decir Por las calles de las aceras los dejados y las codos y las codos Y en las calles de las aceras los dejados y los juegos El millón de color rosa se hace cargo de la ciudad El millón de color rosa se hace cargo de la ciudad Hola, Hola Me ruegan encarecidamente que os diga Que otra vez que no empujéis hacia adelante por favor Luis en un intento de apaciguar esto Quiere que corte la actuación Yo creo que podemos estar tranquilos ¿Verdad que sí? No se trata de cortar la actuación Miguel Por favor ven un momento Estamos observando como hay ambulancias De un lado para otro Tampoco es eso Luis Yo no he visto ninguna ambulancia Está claro que hay 200.000 personas que pueden pasar De cualquier forma este espectáculo en la tele por favor Lo siento mucho No, no, a mí no me tiene que hacer responsable de nada El Ayuntamiento de Barcelona Por favor Luis Por favor en un momento Yo quiero decir que esto no es iniciativa mía He hablado con el señor alcalde de Barcelona Y le he dicho a ver si suspendemos durante unos minutos Hasta que se apacigüe Los amigos que están con nosotros Adelante Miguel Ríos Por favor Por favor Bueno vosotros me entendéis ya No empujéis más Considerad provocador el que esté empujando Para empujar por delante por favor Vamos a hacerlo de puta madre Que yo sé que nosotros lo podemos hacer Vamos a tocar unas canciones para Relajar el ambiente Vámonos Por favor Gracias por ver el debate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!